Me toca contra G, espera JC, espera te fumo como el cual porro THC, ahora vas a depender tu cara de transformer, pero tu tienes de madrileño lo del revolver, entiendes que cabrón Píllate que solo sueltas preparadas, no me toques los cojones, no te comas los patrones que bastante tienes con la sobra asada, pero no me jodas, no voy a trote, que pasa rasa, te vas pa casa a cocinar chicote Te vas a cocinar chicote, aquí tu sobras, le vas a dar un beso y le haces la cobra, tronco vuestra rima siempre es predecible y tu con esa nariz no vas a parecer invencible Ya lo sabes primo que es lo que sucede, le hacen la cobra y tu oyes me vas a tocar a mi los cascabeles, ya lo sabes primo que en esta mierda te extermino, tengo de madrileño, mira primo te he traído mi cocido Mira como suena, no eres el todo el kin, es el tío calavera y es el tonto de John Beard, ya sabes loco que yo entro a full, venga ya lo sabes loco ya os mando pa la school Sí, sí pala school, te enseño, te preño el rollo norteño, los chunguitos y su hermano pequeño, sabes de lo que hablo, tú que eres el chicote, te hago una comida y de postre mi cipote Dices ahora claro primo ahora del cipote, espera espera claro, ahora que el ritmo no se note, ahora que yo soy ahora el chicote, tú eres el casta pero te masturbabas primo con pelis de Harry Potter, entiéndese cabrón Miras lo que hago, alias el mago, que pasa chicote cabrón, cocina este nabo, mi rap llega a todos los lados, llega a todas las aristas, rey me sabía tu indumentaria pero no ese chaleco de motorista Chaleco de motorista, cuando rimo yo ya me pierdes la pista, mira tronco de estos cabrones no me fío, parecen decentes y el puchino pío El puchino pío, pero se llama el puto chan, oye primo tengo estilo taniquilo, quieres ser mi fan, te formo la paranoia, te comes mi poña y estás un puto año en ramadán ¿Cómo suena que vengo con mis panas? Ya lo sabes loco, peso el verde yo en la tana, a todas esas notas les pongo a bailar la sevillana Ya lo sabes primo, viene que lo que es la sevillana y me llevo el voto del de Jaén, ya lo sabes primo que viene aquí el perfume, soy Jambi y te gano sin autotúnel Sara claro, primo oro de autotúnel, JC pero rapeas ahora que presumes, tu nivel claro, ahora del volumen, pero tienes cejas pero claro de cerumen No te oído por eso me causa intriga, la barba que tienes que me recuerda a un camino de hormigas, sabes lo que te digo, te ganas tan parchís Yo cago mierda, pero el rey moro caga jachís El rey moro caga jachís, saco mi pene y dice quiero jugar al parchís, mira tronco tengo para ti y para ti, acercados un final feliz Yo hago guapo, tu futuro negro, el mío bien gordo, fuiste a cagar jachís y te quedaste solo con el tordo Y no sé que te cuento, mira primo mucho, va a hacer trap, cantas sevillanas, vete a hacer palmas y deja el rap Mira como suena, que este ya es la fila, tú ibas a las ayer y eras el más tonto, el primero de la fila Ya sabes loco, que yo entro siempre a full, soy simple como el Torres en el Liverpool ¿Qué pasa tonto de la última fila? Pero sabes que con ese pelo y la gorra no llevas ni zorra de gomina Y tú eras el típico tontito que estaba en el pasillo jugando con la plastilina El puta de fila, pero la puta eres tú la esquina, entiendes ahora ya trajina, ahora que alucinas Pero solamente claro dices del camino de hormigas Oh ya lo sabe que se contradice, pero que cojones dices Ya lo sabe primo y tú normal que presumas, que hablas de Fernando Torres, eres igual porque no metes ni una Yo, 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 habla del ramadán, este desayuna Tronco, tronco, tenemos aquí entre las piernas vuestra vacuna Yo, tú, dura va a ser la tortura Y dirás, joder Rey, muero, esta mierda, cuánto dura Cuánto dura, rapeáis de cagada, sueltos o brasada Mira, te escupo tu grupo, sabes que suena de pasada Lo siento la rima que te anima, la rima siempre más elevada Dijo, nació Gemelos Y ahora me digo, ah no, no, que era su papada Jota ahora la parrafada, entiendes, pero deja de traerte las preparadas Y Jota hace solamente vale pa' hacer las mamadas, entiendes Pero dale tú Mami, tico que el coto con el peta Por tu perfil deduzco que el chico te prueba todas sus recetas Y eso no vale, échame un cable, ya lo ve El Rimoro ganó al Jota la primera gofres y esta todavía que ni se lo cree Mira, mira como suena, sabes, soy el más chulo No sé si se va a echarte la corrida en la cara o en el culo Mira como suena, que vengo con las Nike Y a este puto pipa, sabes, le choro la bike Yo, yo, cállate, me la decís, Tyler Que tu voz no la escucha ni el aire Papada, papada, me algo, casi me toca a alguien Un minuto Yo, yo, un minuto pa' su puto luto Yo vengo a por del triunfo como ninguno Renuncio, me chupáis el prenuncio O como se diga a esos troncos, lo anuncio Oh, ya lo sabes, primo, rima de sobrepeso Rimoro, antes de jugar, sácatela eso Ya lo sabes, primo, la rima como empieza Que me chorizas la bike, te voy a tirar la puta bike a la cabeza Si te sara, primo, que le tiras ahora toda la cabeza Pero no te calles y si no te estampo la cerveza Entiendes, pero yo te revento la destreza Me trabo, pero te dejo la ventaja por cabeza La ventaja por cabeza no se sacia Y tu rimoro deja las batallas y mejor dedica a tenerte una ortodoncia Sabes lo que te digo y tú eres un pardillo Pero no me voy a meter con él porque le compro los calzoncillos en el mercadillo Mira como suena, hago un monumento Voy a ser Iniesta porque mato en el descuento Y mira como reviento, sabes que este no se rinde Tú le compras los calzones, yo los calcetines, bike Así que como te cuento, cateto, lo hago guapo Normal con esta cara que os quedéis con esos objetos ¡Tiempo! Para vosotros Para vosotros ¡Gracias!